El brote de la enfermedad por coronavirus está trastocando la vida de las familias de todo el mundo. A medida que las escuelas y los centros de cuidados infantiles siguen cerrados, muchos padres y madres batallan día a día con la alimentación, sobre todo para los niños. Aunque muchos padres y madres están recurriendo a platos preparados y productos procesados para alimentar a su familia de forma rápida y barata, hay alternativas prácticas, asequibles y saludables. Te presentamos algunas recomendaciones para alimentar a tus hijos siguiendo una dieta variada y nutritiva que favorecerá su crecimiento y su desarrollo y, a la vez, contribuirá a establecer hábitos de alimentación saludables. Comprar, almacenar y cocinar verdura fresca puede ser difícil durante un aislamiento, especialmente cuando se recomienda limitar las salidas del hogar. Sin embargo, en la medida de lo posible, es importante asegurarse de que la dieta de los niños incluya una cantidad suficiente de frutas y verduras. La fruta y la verdura, además de poder tomarse fresca, también puede congelarse y conserva gran parte de su sabor y sus nutrientes. Si no encuentras productos frescos, sustituyelos por alternativas saludables, como los alimentos deshidratados o en conserva. Los frijoles y los garbanzos en conserva, que aportan abundantes nutrientes, pueden almacenarse durante meses e incluso años y pueden incluirlos en tus platos de diversas formas. El pescado azul en conserva, como las sardinas, la caballa y el salmón, son ricos en proteínas, ácidos grasos, omega 3 y una variedad de vitaminas y minerales. Los alimentos deshidratados, como los frijoles, las legumbres y los cereales deshidratados, como las lentejas, el arroz o la quinoa, también son opciones nutritivas y duraderas, que, además, son sabrosas, asequibles y sustanciosas. Los niños suelen necesitar uno o dos refrigerios a lo largo del día para mantenerse activos. En lugar de darles dulces o aperitivos salados, opta por opciones más saludables, como frutos secos, queso, yogur, preferiblemente sin azúcar, fruta troceada o deshidratada, huevos cocidos u otras opciones saludables disponibles en tu zona. Estos alimentos son nutritivos, sacían más y contribuyen a crear hábitos saludables para toda la vida.